La familia en agua, con la ayuda de Dios, cada día se va a integrar más. La bendición de Dios es fundamental para que la familia cada día esté más unida. Y hoy, gracias al Padre Celestial, por la oportunidad de compartir con mi familia. Saludamos a las familias de Villavicencio, a la de Bello, a las primas, a los primos, como tal. También a los que viven en Cali, en Cartago. Saludos para todos ellos. Rindo por mi familia, para que cada día estemos más unidos. Y disfrutemos de la vida, sanamente y de la mejor manera. Gracias a Dios, por tener a mi tía viva, y me le dé muchos más años de vida. Y podamos disfrutar. Hermosa la ciudad de Medellín, cada día más enamorado de ella. Compartir con los sobrinos, las sobrinas, y perdonar a las llegadas de la familia, es algo muy bonito. Que Dios me dé mucha salud para compartir con mi familia. Amén, amén, amén.